Cualquier tipo de proyecto que vamos a encarar requiere básicamente de cuatro etapas. La primera es el objetivo que nos proponemos hacer, la factibilidad de realmente hacerlo, que es quizá la más compleja porque ahí se define todo, el costo y el tiempo. Teniendo esas cuatro patas uno puede realmente sacar adelante un proyecto. Pero eso no es para nada fácil. Sobre todo la etapa del desarrollo y de la experimentación. Experimentar para que cuando un equipo salga a la calle, quien recibe ese equipo esté debidamente capacitado, por supuesto, en condiciones de poder aprovecharlo y obtener los resultados correctos, no es sencillo. Y esto se los digo, a ver, como persona que trabajó en experimental, no en equipo, sino usando equipos, que eran equipos muy evolucionados, pero justamente porque nos permitían ver variables, ver cosas que de otra manera jamás nos hubiésemos podido enterar. En el diagnóstico del auto también hace falta cosas para meterse dentro de esa unidad de control, dentro de esa electrónica, dentro de esa programación, para saber cuándo hay que intervenir y cómo hay que intervenir. Robi, ¿qué te parece si le damos la entrada a quien se ocupa justamente de hacer ese tipo de experimentación para que nos ayude a entender, a comprender cómo realmente se las arreglan? Porque te lo digo, sé que es muy complejo, ¿no? Hasta digamos que me asusta, por eso es que estamos con terceros. Cómo no, ingeniero, sí, ya lo tenemos acá en la conexión a Carlos Pérez, que es el jefe desarrollador de SEA, que nos va a explicar algo bien interesante, que es cómo se desarrollan estos equipos. Ahí lo tenemos a Carlos. Gracias, ingeniero. Bueno, permítanme explicarles lo que hacemos en el área de diseño y desarrollo de SEA Electrónica Automotriz. Para fabricar las herramientas de SEA Electrónica Automotriz, trabajamos durante un periodo de tiempo bastante largo en el análisis del funcionamiento de un automotor. Los módulos electrónicos de un auto son múltiples, y si nos enfocamos en uno de los más importantes, que es la computadora o EQD motor, nos vamos a encontrar con una pequeña caja negra que tiene un conector de múltiples pines, donde vamos a encontrar muchas entradas y salidas de sensores y control de actuadores del auto. Existe muy poca información oficial de los concesionarios o de las marcas, y también existe muy poca información interesante o importante en la web. Entonces, nos sentimos obligados a analizar el funcionamiento de estos sistemas, desarmando estas computadoras y accediendo a la electrónica interna, donde nos vamos a encontrar con un montón de componentes, circuitos integrados, memorias y otros componentes pasivos. A través de la utilización de herramientas comunes, como puede ser un tester y papel y lápiz, empezamos el desarrollo de un circuito esquemático y intentamos levantar y entender el circuito electrónico completo de una computadora de motor. Esto no es un proceso simple, es un proceso muy complejo que lleva bastante tiempo, y a esta información nosotros le vamos a dar dos usos. El primero es para nuestros cursos de capacitación, donde vamos a explicar muy bien cómo funcionan estas computadoras, y el segundo uso es para la fabricación de nuestras herramientas de diagnóstico de estos módulos. Para desarrollar una herramienta que permita probar este módulo, nosotros, una vez analizado el funcionamiento, vamos a tener que desarrollar una electrónica complementaria, donde para cada entrada de esta computadora vamos a tener un producto que tenga una salida, y para cada salida de esta computadora vamos a tener una entrada. Así, los sensores del automotor, como pueden ser el sensor de temperatura, el sensor de pedal de acelerador o el sensor de sonda lambda, serán complementados con una salida en nuestro equipamiento que va a estimular esta computadora, y viceversa. Esta computadora intentará excitar los inyectores y las bobinas de encendido de un vehículo, y para eso necesitaremos en nuestro equipo colocar unas entradas que simulen estas cargas. Aquí termina el proceso de análisis, y empezamos con el proceso de desarrollo de nuestro equipamiento. Empezamos el desarrollo dibujando los esquemáticos de nuestro circuito impreso. Todo esto se vincula con distintos sensores, entradas de monitoreo de cada uno de los inyectores, circuitos de aire acondicionado, electroventilador. Todo este circuito esquemático se refleja en un circuito impreso. Y aquí podemos observar el PCB, donde se ven ya todos los componentes en el centro, el microcontrolador, y distintos componentes pasivos, y los conectores que permitirán conectar con nuestra computadora a ensayar. Cuando vemos en 3D, podemos ver un poco mejor estos diseños antes de ser fabricados. Una vez terminado el diseño de esquemáticos y circuitos impresos, podemos mandar a fabricar, a través de una serie de archivos, al fabricante de los circuitos impresos, con una lista de componentes, y obtenemos este producto. Este es el tipo de producto que fabricamos en SEA Electrónica Automotriz. Nosotros trabajamos estos diseños considerando la posibilidad de errores que puede cometer un usuario, como ser cortocircuitos en cables, cables invertidos, o incluso a veces por la utilización de módulos en mal estado, intentando impedir que nuestras herramientas sean dañadas por el uso indebido, o por el mal funcionamiento de los dispositivos que estamos probando. Esta electrónica finalmente es la que va en el interior de los equipos, como el Full Probe. Una vez recibido el circuito impreso, el trabajo no termina aquí, porque en el microcontrolador, que es el cerebro de este circuito impreso, tendremos que desarrollar un software o un firmware, donde podremos ver todas las líneas de código para darle funcionamiento a esta herramienta. Espero haber sido claro con la explicación de lo que hacemos en el área de diseño y desarrollo. Muchísimas gracias. Ingeniero, le devuelvo el control de la pantalla. Gracias a vos, Carlos. Muy clara tu explicación. Y muy interesante, sobre todo para que la gente tome conciencia de lo complejo que es todo esto. Y esto, quiero hacer referencia a la necesidad de capacitación. Y de capacitación y de la gente que realmente quiere involucrarse. Esto tiene dos facetas. Capacitación para poder utilizar este tipo de instrumental, que evidentemente la requiere. Pero capacitarse también requiere entendimiento. Esto no se trata solamente de empezar a enchufar cosas y ver que me dicen una agujita o una lucita que se prende y se apaga. No, esto significa entender qué está pasando. Y para entender qué está pasando tenemos que profundizar. Y profundizar es conocimiento. Entonces, señores, esto se llama evolución. De aquellas llaves de media o de trece que usábamos tan frecuentemente para aflojar o ajustar, esto se terminó, hasta el tester se terminó. Lo vamos a tener que seguir usando el tester por razones obvias. Si usted quiere acceder a un vehículo actual y poder repararlo y poder encontrar la falla que tiene, tiene que tener la idoneidad para poder hacerlo. Eso significa dos cosas. Primero, el instrumental para poder hacerlo. Y segundo, la capacidad para interpretar qué le está realmente diciendo ese instrumento. Capacitación, gente joven. Acá tienen dos cosas. Primero, un horizonte para poder utilizar el instrumental. Y segundo, un horizonte para aquellos que se quieren introducir aún más e involucrarse en el desarrollo de la electrónica de los automóviles. También tienen algo muy, muy, muy interesante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Autotécnica TV Videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.